señoras y señores chicos y chicas niños y niñas arranca otro con negocios y vamos a otro programa en esta cuarta temporada no lo puedo creer todavía pensar que el año pasado hacíamos el programa desde la distancia google me zoom y ahora estamos no sólo en la radio no sólo en el grupo de comedios nuevamente sino con estudio nuevo y lo vuelvo a decir y lo voy a repetir creo que todo el 2021 porque la verdad que esto es una maravilla y felicitaciones a los marvaso por el estudio hoy nos metemos en el mundo los vinos nuevamente y hoy vamos a hablar de una bodega seguramente alguna de esas de estas etiquetas has consumido con los amigos con la familia o habrás regalado porque fabre bonmayú es una bodega que tiene años y hoy tengo a julio estataki es el gerente comercial de la bodega que no te puedes imaginar cómo te va a contar algunas curiosidades algunas perlitas y las novedades que se vienen como lo dije recién y no porque estén sino porque es una de las bodegas con más historia y que seguramente consumiste pero antes decirle gracias a omín por acompañarnos gracias a la prepaga nacional que sigue sigue todavía en el pájaro siguen en nómade parador y sigue en el espacio marketing registrado en pinamar así que si todavía estás pensando en ir de vacaciones bueno omín ahí en pinamar va a estar presente y también a panacom gracias a panacom por acompañarnos por estar presente en esta cuarta temporada y bueno ya me meto de lleno en el mundo de los vinos me meten de lleno en el mundo de fabre bonmayú así así se dice fabre bonmayú para hablar un poquito de esta clásica bodega julio cómo te va muy bien muchas gracias por recibirnos por favor mil gracias a vos por venir no es un honor gran programa este los conocimos hace tiempo hemos hablado por teléfono varias veces ya aprovecho para mandar un saludo a claro de estefano también se gran hincha de boca como yo también también hincha de boca también hincha de boca y a ver si hay una si empecé a consumir a consumir a disfrutar de los vinos de fabre fue justamente por claudio no por la relación que teníamos y demás y algo que siempre me llamó la atención antes de arrancar a hablar de las novedades veo acá que tenés dos ejemplares que has traído el roce es uno de las subes la última pero última novedad pero ahora en un ratito me vas a contar pero antes quién era fabre fabre no hay un nombre apellido es y te lo digo porque soy ignorante en el tema no soy un crack por eso a ver qué me puedes decir quién era un poquito de historia de este vino bueno este herbillo hay o fabre socio fundador de la bodega un señor oriundo de bordeaux francia este que en su afán de tener su bodega propia después de tres generaciones de bodegueros en bordeaux luego recorrer distintos lugares ver distintas alternativas sobre todo chile mira este decide quedarse en la argentina acá se asocia con dos amigos de muchos años también franceses uno es pierre ayer montmayú fabre montmayú mira voz este y por qué decide quedarse en la argentina y no invertir en chile chile hace 30 años era una potencia como lo sigue siendo ahora pero 30 años atrás en chile vos lo que encontraba será cabernet y chardonnay mira más cabernet y más chardonnay y era muy difícil salir a competir hacer cabernet o chardonnay compitiéndole a uno de estos monstruos que no viene ahora que lo digamos pero estar muy grande muy grande que solamente todavía siguen deben estar en vigencia todavía sigue siendo el número uno de chile y el tercero o cuarto en el mundo muy difícil salir a competirle con sobre todo habiendo un valor de mercado del vino chileno no le podría dar un valor agregado es así que visitando la argentina recorriendo la argentina él descubre por ponerle un nombre una uva una cepa que la piel la conoce de francia pero que él la redescubre porque acá en la argentina se da de una manera muy distinta lo que era en francia que se daba en francia y la uva malbec le encuentra el poder y el potencial como para poder hacer vinos de alta gama es así que hervé decide quedarse por eso por el malbec y el malbec en específicamente mendocino más en detalle luján de cuyo mucho más detalle vistalva donde en vistalva él aplicando toda la filosofía que tiene de cuna de su bordeaux busca hacer replicar lo mismo en vistalva miramos que busca busca los viñedos antiguos todo en contra de la corriente que hay en ese momento hace 30 años atrás que era agarrar tierras vírgenes que era agarrar tierras vírgenes o tirar los viñedos viejos claro que dan poca producción para poner viñedos nuevos a dar mayor producción y en vistalva en esa zona los que no querían arrancaban los viñedos más que para poner vides nuevas era para armar barrios cerrados ya que el clima y la vista que tenés ahí es son singulares tan cercana de chacras es una zona muy bonita es así que le hay consigue unos viñedos que hay certificación que datan de mil 908 viñedos guau en ese momento no eran centenarios cuando los compra pero ahora sí ahora sí ahora sí que verdad ahora sí este y bueno y en el ambiente estos que no se entere francés pero decían los otros bodegueros el francés loco como al revés al revés de la moda de francés que tenés todo lo último pero bueno él decide realizar esa apuesta y bueno y insistiendo si bien se hacía el malbec desde la época de sarmiento pero el malbec nunca se pensó como un vino de alta gama y como un varietal 100% el malbec hasta ese entonces había muy poco de eso casi nada hervés el primero o uno de los primeros que dice hay que hacer malbec pero malbec de alta gama hay que darle fuerte al malbec porque el malbec no va a llevar a hacer en la bandera de argentina en vinos tintos vaya que visionario no y así empezó con todo este proyecto ahora casi 30 años atrás ahora nosotros decimos no en francia están los buenos vinos en españa bueno en los espumantes pero en por el 1900 se tenía noción de que mendoza de que argentina tenía buena tierra para vinos que era bueno era bueno en vinos o que se podía sembrar porque si vemos un poco de historia no sólo la de fabre sino la de otras bodegas todos vienen a mendoza a luján de cuyo a diferentes zonas esa pregunta a ver ya se sabía desde antes que argentina mendoza tenía ese potencial por el tipo de clima por el tipo de suelos los que venían trataban de aprovechar este esas condiciones que no eran poder se transformaron en bodegueros eran los que venían con los plantines que los traían desde los los monjos monjes los curas lo traían igual hasta que se con una época de sarmiento se decidió de bueno ese instrumento la vitivinicultura los primeros pasos de la vitivinicultura a nivel comercial no pero bueno eso es y argentina porque decide venir a la gente porque argentina tiene históricamente un renombre en el mundo del vino de hace muchos años ahí está tiene un renombre es un renombre un reconocimiento que está dado ese reconocimiento porque porque a nivel mundial en la década del 60 70 hasta los 80 el mejor vino de mesa vindetable del mundo el reconocimiento era mundial era argentina el tema que el vino de mesa no tiene mucho valor agregado es cierto entonces al notar mucho tiene muy bajo valor agregado entonces comercialmente vos tenés que vender a granel mucho granel como para que un número muy grande como para que sea redituable pero argentina estaba reconocida a nivel mundial ya sea de antes de antes de antes de hervé por eso en la década del 60 llegan la primera camada de bodegas a establecerse a la argentina desde el exterior entiendo desde francia específicamente coinciden y llegan en el 60 ya se sabía ya sabía que había un potencial acá había que descubrir cuál era el potencial exacto exacto y cómo se podía dar este valor agregado que es lo que le da que pueda mantenerse la vitivinicultura indiscutiblemente si no hay la industria de la vitivinicultura se basa él es de forma piramidal vos tenés que tener una muy buena base de vino masivo en día iba subiendo claro es una estructura piramidal perfecto voz de arriba hacer algo de arriba para abajo muy complicado se puede pero te va a complicar siempre hago los de abajo te mantiene lo de arriba pero ojo que hoy no estamos miran todavía no empezamos a hablar de las novedades de fabre no pero ya nos contó un poco de historia nos está dando una lección también no porque muy bueno lo que acaba de contar de la forma piramidal es verdad eso no porque si no 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 hay manera de que funcione viaja seguido a mendoza viajo seguido seguido por lo menos una vez por mes salvo bueno ahora en esta época de la pandemia lo más que viajar a mendoza trato de recorrer mucho apoyando a nuestro distribuidor por todo el país haciendo cursos capacitación ahora si si no fuera a mendoza y tener la oportunidad de hacerte un viaje citó el kobe 19 dice hoy chicos gente hoy no voy a contagiar a nadie por tres días te vas un viaje citó a la para qué provincia elegirías y pudiera salta lo que me interesa porque es una zona vitivinícola muy buena los valles están muy buena fuerte que se hizo muy fuerte está crecí en crecimiento y si no me iría buscaría salir de tanto calor y me iría para la patagonia bueno no sabes que es la ybo compañía campo con negocios y te va a estar obsequiando para que te vayas a dar una vuelta porque provincia del país salta a la patagonia sigue fly bond y ahora termina de entrevista te vamos a estar enviando el baúl para que puedas concretar ese viaje también muchísimas gracias el vino fanático del vino seguramente obvio no pero sos del café te gusta el café me encanta el café sabés lo que tengo acá ahora te voy a sacar acá cabrales te va a estar regalando ahí un café cabrales lo conoces seguramente la gente de cabrales así que hay un montón y noche también te va a estar dando algunos alfajores algunas galletitas para que puedas compartir ahí con la familia como está compuesta la familia tengo dos hijos edades son grandes adultos bueno uno de 20 y el otro de la ideal seguramente se deben juntar entre amigos entre familia por supuesto que rival te va a estar regalando a cada jugo de venta que uno juega una vez al carrer de mente bueno versión de otro una empresa que también se ayornó a los cambios no dijo no podés irán tico no podés ir con el carrera de mente de ante la playa bueno buenísimo así demás ya vamos en el auto con toda la familia llevando los los juegos porque estaba prohibido ver la tele de vacaciones a la noche nos juntábamos la familia es hacer los juegos trabajó el año pasado durante la pandemia si te está regalando el carrer de mente clásico juegos de rival pero si más gracias en versión poquete muy bueno me encanta todavía falta todavía falta pero bueno que tenemos acá a ver contame este ya veo el leo mal beck acá y ya se enamoró la historia que me contaste de hacer un vídeo de alta gama es el primero que rico que es este vino trajimos el primero y traemos el último vamos a ver ojo del otro lado van a decir claro para vos todo rico porque estás ahí con julio pero no ya lo hemos degustado en su momento de verdad que es un buen vino y este es el primero como dijo el primero de primero de la serie la serie donde lo encontramos vinotecas restaurantes como se encargan de la distribución como llega a los lugares nosotros tenemos un distribución un distribuidor nacional que fratelle branca destilerías los de fernet lo de exactamente los amigos de fernet ellos nos distribuyen y comercializan el vino para todo el país todo el vino que sale para la argentina de la bodega pasa por manos por las manos de fratelle branca destilerías miramos este y bueno con ello estamos en todo el país tienen buena llegada entonces muy buena llegada por suerte muy buena llegada hacen un muy buen trabajo este y obviamente lo encontrás en supermercados en las vinotecas este y los restaurantes por supuesto la tercer pata pero bueno ahora con esta con esta época medio difícil bueno tienen comercio electrónico ustedes nosotros trabajo y ese trabajo lo hace a través de fratelli branca con el brand castor me exacto miramos el brand castor ahí está buen dato mira eso es tener amigos de primera no por claro te metes con una empresa tenés como distribuir una empresa que la tiene clara no por justamente fernet creo que hay desde la quiaca hasta tierra del fuego y me aprecio el absoluto del mercado líder 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 a muchos cuerpos exactamente así que como no es competencia lo decimos no si la coca cola la encontrás en todos lados estoy seguro que fabre también lo vas a conseguir en varios lugares en varios lugares este no todavía este no a perder a veces me lo mandó sebastián sebastián villar es el responsable blue com quien maneja la prensa de de fabre y me mandó hace muy poquito la gacetilla y también mandó una botella para probar y ahí sí tengo que decir que me gustó si me decís a mí yo soy voy a tomar un concepto que siempre dijo alejandro maglione que seguramente lo conoce puesto el mejor vino es el que te gusta vos no y yo soy de los blancos los rosados me gusta el malbec pero si a mí me hace elegir y tengo que ir a comprar el blanco porque me gusta tomar frío a mí me gusta fresco el vino blanco un sabiñón blanco un chardonnay me gusta un torrentés el torrentés también el rosado también por eso cuando me lo mandó se va le agradecí lo vamos a ser franco le dice la misma noche fue a la heladera y pero también el rosé fue una creo que fue una cepa que creció bastante en el roce es una forma de elaboración es un tipo de elaboración de un vino utilizando uvas tintas este es un rosado producto de la uva malbec de estos la misma uva utilizamos acá lo utilizamos acá la diferencia está porque éste tiene este color y porque éste tiene este es rosado este esto está en la forma de elaborar lo a ver esto vos entra a la uva la uva por más que se coseche vienen en canastos de 20 kilos blines se enfría a cuando entra a la bodega se ponen unas cámaras para mantener darle un frío para que no pierda porque viene estamos con 40 grados en mendoza y cuando entrará entra el camión se enfría se le baja la temperatura al agua para que pueda mantener bien sus sus condiciones organolépticas y después en lugar de mandarlo a la prensa previo mesa de primer mesa de selección de racimos claro donde se selecciona los racimos después del pasa la despalilladora de escobajo y pasan a la a las prensas esto pasa una prensa neumática a diferencia de esta en donde es la prensa que se utiliza para las uvas blancas es una prensa neumática donde por suave presión va saliendo el jugo y se lo deja durante unas seis horas en contacto mira de la piel del oyejo con el jugo este miramos entonces eso es lo que nos va a dar este color esto queda así con una presión y queda en contacto varios días y entonces va tomando el color el color te lo da la piel y los viejos y las pepitas la semillita que tiene adentro julio julio es la persona que creo yo queremos invitar a los asados todos los domingos todos los jueves porque le decís no no traigas nada vos venía a disfrutar y contarnos esas historias que te terminan enamorando más del vino no porque la verdad no conocía la historia de cómo pasaba del tinto fuerte del malbec al rosado y la voz y eso y eso que hemos entrevistado varias bodegas que hemos y que tenemos a maglione como consultor siempre con y nunca se me ocurrió y creo que la verdad el vino tiene un montón de curiosos un montón de secretos que podemos estar cuántos meses para aprender no sí 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 la verdad que tiene pequeños detalles la cualquiera puede hacer un vino la diferencia entre un vino y el otro es algo que ha de filosofía de la bodega es la sumatoria de los pequeños detalles que vos entre la uva la enfríes eso es un detalle que la traigas en línea de 20 kilos ese es otro detalle claro hay eso me entendés que la pongas en una prensa de blancos eso es otro detalle hace cuando lo pase por la mesa de selección son pequeños detalles que hacen a que vos le vayas dando una personalidad determinada al vino y que lo va a ser distinto entonces que vos tenés estos son viñedos el promedio de edad de donde sale este malbec es un promedio de 60 años sí entonces va a ser va a ser un vino rosado con bastantes características que tiene claro la uva malbec porque al fin y al cabo es un malbec pero para tomarlo frío fresco para acompañar una buena comida este sí unos buenos mariscos que no te quepa ninguna duda un buen pescado vos tenés también ha participado de la forma del diseño algo de eso hemos algo de eso hemos que significa este diseño tenés ido te mato mira no este es fue trabajar en base a los mantras y me imagina darle una vuelta por ese lado hacerlo algo muy distinto a lo que sería la tradicional nuestra de los vinos reserva y a ver qué novedades se vienen de acá a fin de año recién estamos en febrero marzo y todavía vamos a tratar de incorporarle a la línea h j fabre que es una línea que nació con para bivarietales este es el primer varietal sólo que aparece y vamos a tratar de incorporar le malbec cabernet y cabernet cabernet sauvignon y cabernet franc a esta misma línea agua esta línea la conoces con otra etiqueta más al más al más larga que es con letras azules fondo blanco que es h j fabre y son vinos que son cortes cortes siempre de malbec en un 80% malbec comerlo malbec competido herdo y malbec con cabernet franc porque esta línea porque hervés me sigue malbec para los europeos pero como dice hervé hay que tratar de sin perder la esencia del malbec de nuestro estandarte malbec darle alternativas al consumidor exacto entonces vos con los con estos bivarietales con estos cortes lo que vos estás haciendo es agregarle tonalidades matices al malbec cambia cuál de la cual la diferencia puede ser que no haya pero cuál la diferencia entre la botella tradicional y el botellón de litro y medio el tamaño el tamaño nada más el tamaño y en la botellón magnum de un litro y medio que equivale a dos botellas me lo regalaron otra vez no lo regaló un amigo la verdad ideal viene bien bien asado es para exactamente para un asado para una mesa de cuatro que vamos a consumir que no vamos a la del litro y medio está bien para esta que la corta y lo bueno que tiene el botellón magnum que no vale el doble que la botella de 750 que tiene una relación es un 60 por ciento más caro entonces yo por menos precios estoy llevándome dos botellas que si me las compro individual exactamente mira qué bueno bueno a ver julio estataki gerente comercial de bodega fabre montmayú en lo dije bien porque siempre decimos fabre y acá nos contó que es fabre viste a veces como queda también no cuando la terminología a veces se pronuncia mal tenés mascota tus hijos tienen mascota o algo si pacha si una parra hermosa y que a qué raza es perra listo perfecto sabes por qué porque acá tengo rollo al canin te va a estar regalando acá un lindo lindo colchoncito para que tenga la maratástico anti olor antibacterias antihongo para que se acuesta y el perrito y demás así que vas a estar ahí disfrutando ahí después para vos o para tu también mira acá tengo me agarré la bolsa toda la misma bolsa para con hay un cargador para que también es fantástico siempre el celular siempre siempre me se queda corto uno y acá tengo algo que nunca pasa de moda que gracias a godre famoso robin que te va a estar regalando no sé si sos de del fijador tus hijos o alguien ya tenés el fijador citó te regala un gel también para que puedas disfrutar esto es más y el famoso bloqueador no sabía la historia que tiene este carolina rey blanco directora de marketing de godre me contó el porqué de los factores multiplicando el factor por 10 significa la cantidad de minutos que puedes estar bajo el sol protegido con el protector a mí que fuera de 30 30 por 10 son 300 minutos que puedes estar bajo el sol antes de volver a ponerte obviamente que la última palabra la tiene tu dermatólogo y vos conoces tu piel más que nadie pero lindo secretito linda perlita que me contó la gente interesante no lo sabía muchas gracias no me voy feliz de que por lo menos le dejé yo una copita de una copita y de curiosidad a ver qué tenemos hoy la gente escuchó te vio me dijo y como lo digo como quedé sorprendido yo es una persona que yo invitaría un asado a disfrutar de un buen momento pero también que me cuente esas historias de dos vinos que está muy buena no pero yo sé que hoy voy al jumbo voy a la vinoteca al barrio voy a comer un restaurante tengo el malbec tengo el hj fabre en malbé rosé pero que otra dos variedades también tenemos tenemos en la línea reserva la línea reserva nuestra que es la primera está compuesta por el malbec obviamente cabernet sauvignon que es el de etiqueta blanca ese el de etiqueta blanca no 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 esos son los grandes grandes perdón pero los reservas son las etiquetas octogonales a esta que van cambiando de color así si se encuentran este tenés está la malbec la bordeaux clásica nuestra después tenés la dorada que es del cabernet sauvignon tenés chardonnay que es etiqueta verde tenés el marlotte etiqueta azul esa es la etiqueta que más le gusta al stefano porque es bien boster y a mí también este con el dorado tenemos el cabernet frank que es una uva que está como muy de moda ahora que es una etiqueta negra y cierra con cerramos con el cira después tenemos la línea que le sigue son los hj fabre que son los vivarietales los que están en el mercado etiquetas blancas largas que tenés malbec comer lot malbec competidor y malbec con cabernet frank estamos agregando el hj fabre malbec rosé y para empezar para seguir con cabernet sauvignon y cabernet frank después de esto pasamos a la línea inmediata superior que es el son los gran reserva que son las etiquetas blanca los gran reservas son vinos que han sido criados 100 por ciento de su tiempo de crianza en barrica de roble exclusivamente francesa con un mínimo de 12 meses barricas exclusivamente de roble francés y después tenés el tope de la gama que es el gran van gran van es una base 80 por ciento de malbec 15 por ciento de cabernet sauvignon y 5 por ciento de marrota ese vino no es jugar libertadores no fue a champion league jugar directamente mundial eso es mundial mundial exactamente primer vino argentino si me permitís en ganar el el cibart que es como el oscar de los vinos mira primer vino argentino en ganar justo para mundial de francia mi casa del 98 en el 90 y la voz con un cosecha 96 que bárbaro vos sabés que yo tengo en mis redes o siempre acá en econegocios tenemos especiales de econegocios donde contamos historia de las marcas no siempre digo yo hay muchos especialistas que hablan de vinos no hay muchos catadores muchos críticos con historia no y me gustaría pero yo no puedo hablar por dos motivos primero porque no tengo conocimiento de vinos saber disfrutar o algo no significa que sepas segundo porque si yo tengo que hablar no me escucharía a mí escucharía a los cracks que saben pero si hay algo que me gusta y que me llama la atención que es contar las historias de los vinos por eso hablamos de historia porque se llama fabre cómo está el diseño de etiqueta los premios que ha ganado cómo es ese proceso esos detalles que hablamos no y creo que eso hace mucho la diferencia y agrega valor por ellos estoy seguro que la gente que está viendo incluso yo sabe que mañana cuando agarra el malbec o pase por el supermercado o pase por alguna biblioteca va a ver malbec y te va a recordar la historia que contaste no de cómo fue el malbec de cómo se convierte malbec en malbec rosé no y me parece que será la idea también de la nota que me cuentes un poquito las novedades un poquito la historia pero ese esos secretitos que hacen que bueno para mí agregan valor a la hora de comprar y yo que entrevisto muchas empresas cuando voy a hacer las compras porque algo las compro como cualquiera y ve la marca y te quedas mirando y esto es lo que me contó julio y esto lo que me contó cosa le da por eso feliz de que haya venido la verdad que siempre lo digo y es la verdad me gustaría que tengamos más tiempo ojalá podamos convidar para otra entrevista como no un honor verás que este estudio es inmenso lo que queremos implementar es como hacíamos antes degustaciones y sería un lujo que podamos degustar vinos de de fabre invitar a las otras empresas que hemos entrevistado y que hagamos un linda una linda de reflexión acá perfecto como vamos a lograr ya el estudio es grande se puede hacer pero en principio agradecerte por muchas gracias yo soy el agradecido pero que te haya hombre de la bodega muy cómodo muchísimas gracias por favor y hasta una próxima vez que seguro no hay y esto lo vamos a degustar bueno y bueno te tientas no te voy a ir a comprar voy a pasar tarjeta pero si está el vino acá vamos a ser franco no nos mintamos es tentador así que no y no lo degustamos acá porque bueno nada estábamos haciendo la nota y queríamos que lo vean enterito pero bueno julio mil gracias 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 a pana como min por acompañarnos también gracias a las marcas por haberte mimado y seguramente nos estaremos encontrando en breve y estando en contacto con más asiduidad dale muchísimas gracias se va otro eco negocios hoy nos metimos nuevamente en el mundo de los vinos con una linda historia de fabre bonnayú y bueno te contó algunas curiosidades julio gerente comercial y ya sabés que la hacen que lo encontrás en todos lados y se vienen novedades nada hasta luego en siete días nos encontramos gracias por estar nuevamente gracias o min gracias pana con por estar presente en esta cuarta temporada de con negocios no hablo más descansa de mí chau hasta luego un saludo 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 un saludo